Maestro Pancho el Boquino, maestro mayor de obra, hombre campechano, vivía en el riesgo de San Nicolás junto a su esposa procedente de Cuba y con una buena camahilla de amigos, todos ellos amantes de los macanazos de ron y las peleas de gallo. El maestro Pancho tuvo que ir a Arucas para que José el Cubano le diera el presupuesto de un proyecto, el cual aceptó y ambos mantuvieron la siguiente conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Dónde ha estado usted metido? Que nos estamos buscando y no lo encuentro. Usted dirá. Es que el domingo tenemos que ir a Arucas para ir a firmar unos papeles. Descuide, subiré para Arucas. Ok. Con esta noticia, llega a su casa y se lo hace saber a su mujer recomendándole. Mujer, prepárame la ropa que tengo aquí Aruca. Te dije que me hablaras bajito, que a mí no se me grita. ¿Entiendes? Pero mujer, es para ir a ver a don José el Cubano para lo del presupuesto. Bueno, si es para ir a trabajar, yo te doy la ropa porque la ropa nueva de aquí no se saca porque no me da la gana a mí. Bueno, a ti te ha dado con lo del pisqueo, con la copa, porque eres una chismosa. ¿Eh? Y tú sabes muy bien que yo no puedo beber y más como estoy yo de la barriga. ¡Estás loca! Pero eres un degenerado y un cínico. ¿Loca de qué tú? Yo loca, yo. El loco eres tú con la bebida. El loco eres tú con la bebida. Que la has cogido por beber y está en la calle perdido, no se sabe a dónde. Y entonces yo esperando por ti, todo lo que te da la gana, di. Tú verás que no. Vamos a ver. Después de hablar y para estar preparado para un cast, Pancho se va a la barbería a ponerse guapo. Y una vez allí... Buenos días, Mastro Pancho. Buenos días. Tome un ron. Estás loca. ¿Sabes que el ron me sienta fatal? Ah, cristiano, eso será algún ron malo que hable ahora ahí. Pero este está riquísimo. Ande, cristiano. No me esté tentando. Mastro Pancho, tómese una. Una, una nada más. Y usted verá. Vamos a ver, Matildita. Que esta gente se ha empeñado en que pruebe el ron. Aquí tiene Mastro Pancho. Dios, qué buen olor tiene este ron. Ande, cristiano. Genquéselo. Y verá lo bueno que está. ¿Se puede saber, Matildita, de dónde es este ron tan bueno? Pues, no sé. A mí me lo recomendaron a ver si gustaba. Y por los modos, parece que está bueno. Pancho empieza a tomar y tomar y llega a cazar el jartor de ron. Mujer, dame la comida. Así no te doy yo ni agua. Así, en esa forma, a mí no se me habla. Vamos a estar aquí. Dejemos la fiesta en paz. No, que en paz yo contigo no tengo nada, mi hijo. ¿Qué paz tú me das a mí con la bebida borrachera? ¿Qué paz tú me das a mí? Dime no. Sabes que estoy, me siento mal de la barriga. ¿Tú lo comprendes? Claro que tengo que comprenderlo todo. Claro. ¿No ves que tú vives para borrachera nada más? Eres un descarado, un sinvergüenza y un borracho perdido. Lo que me faltaba. Sí, señor. Lo que me faltaba ya. Sí, lo que te falta no te falta nada. Las borracheras son lo que te faltan. Las borracheras. Que ya te emborrachas lo mismo con ronco, con agua ardiente, que con lo que aparezca. Yo te voy a servir la comida. Ahora bien, fíjate lo que te voy a decir. Los problemas que tengas aquí, te los buscate tú. ¿Entiende? Te los buscate tú con la bebida. Así que por lo tanto yo te voy a dar la hierbita para como siempre te doy la hierbita. Yo te la doy siempre y no te hace nada porque la borrachera es mucha. ¿Entiende? Vamos a ver. Todo se va a hacer. Cerramos telón. Sí, pongan música. Ya está. Preparaba la hierbita. Pancho se vistió, se la tomó, pero no le ocurrió, no le quitó el dolor de bandera. Y su mujer insistió en que fuera a la botica. Pancho llega y le solicita al boticario algún remedio para el mal que lo aqueja. Ay, 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 como estoy, ay, 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 ay. ¿Qué le pasa? Te comprenderás, tengo un dolor de barriga que no hay ni que lo aguante. Bueno, señor, le voy a hacer algo suave y de muy buen resultado. Pero arranca. A verá, señor. No, ahora va a verá, se arranca. No lo voy a hacer. Vamos a ver. ¿Qué? Es igual. Cuando vaya a Paruca, si me da el apretón, me arrimo por ahí y a lo que Dios quiera. Hasta otro día, señor boticario. Que siga bien. Que no eres más tropacho. Que vaya bien. En esos momentos, se empieza a sentir apurado por los efectos del remedio. Tira nuestro hombre en calle para abajo, pero bien no había dado un paso aún, sintió los efectos de lo que había tomado. Se limpia el culo y el sudor que le había ocasionado las fatigas que estaba pasando. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Llegaré a las piedras, Dios santo. Ay, 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 ay. Qué sudor, qué fatiga. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Virgen del Pino, que me habrá dado usted condenado. No se lo deseo yo ni a un perro. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se acerca su mujer y le dice... Buena. Mira, condenado. ¿Dónde tú andabas? Que mira la hora que es y a la hora que vienes aquí, yo esperando por ti. No se sabe hasta cuándo. ¿Eh? ¿Dónde tú andabas? ¿Eh? Borracho. Buah, casi nada. Borracho. Sigue. Eso lo que eres, un borracho, un borracho perdido, porque lo mismo le metes al aguardiente que le metes jarrón. Ya no sabes lo que tomas. Mujer, sigue la raya cadena que ves la acera y lo sabrás. Desgraciado. Tú lo que eres, un borracho. Mira, te voy a advertir una cosa. Lo que hiciste allí, pues ya la peste aquí, a mierda que hay. ¿Qué cosa puedo yo ver? Más nada. Vergüenza lo que te debe dar. Vergüenza. Debes de sentir. Vergüenza lo que te debe dar. ¡Gracias!